Para cruzar de Mauritania a Senegal hay dos fronteras, una es Rosso que es completamente corrupta y a veces te tratan de cobrar hasta 100 dólares para poder dejarte pasar y otra, tengas o no tengas carnal de passage, y otra es Diama, el problema con Diama es que es una ruta off-road en general lo que hacen es ir hasta Rosso y de Rosso a Diama tienen como 90 y algo de kilómetros de pista off-road en época de lluvia es imposible, bueno no es imposible pero es muy difícil de pasar porque hay mucho barro en general se pasa en época seca, ahora desde Nuakchot que es la capital de Mauritania hasta Diama a nosotras nos aparece una desviación que va hacia esta pista de tierra no tenemos ningún conocido que haya tomado esta desviación, ni encontramos nada en internet así que vamos a probar a ver qué tal está tenemos un montón de botellas de combustible, yo llevo el tanque lleno, estos dos llenos y además tres botellas de combustible y tres de agua Kimia, ¿estás listo? ¡No! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Muchos viajeros eligen Diama porque se puede cruzar sin carnet de passage para el vehículo y es una frontera menos corrupta que Rosso recorrer la parte asfaltada nos llevó tres horas por el tráfico el estado desastroso del asfalto, la cantidad de pueblos que hay y las desviaciones por ruta en reparación hay muchos pueblos donde las calles se cubren de repente de arena también hay que tener cuidado con los baches que a veces son profundos y los llenan de arena las desviaciones por ruta en reparación en octubre de 2017 eran largas y off-road los policías te paran en la ruta pero podés continuar rápidamente si les das la hoja preparada con tus datos, los del visado y los del vehículo ¡No! ¡Buenos blancos! ¡Sanguitos! ¿Español o español? ¡Español o español! En vez de ir primero a Rosso de allí a Diama, elegí tomar el desvío asfaltado que muestran maps.me o los GPS nuevos. El asfalto es bueno y se puede ir rápido por más de 45 kilómetros, acortando mucho la distancia. Luego quedan cerca de otros 50 kilómetros off-road en los que tuve que ir muy lento. En el camino a veces hay que bajar y a veces hay que volver a subir, esto lo van a entender los que vayan. Entiendo perfectamente por qué en época de lluvia la gente no pasa por acá. Incluso en época seca es peor de lo que muestra el video, pero se recorre bien de todas formas. En uno de los giros, un guardia del parque nacional te cobra 2000 ujía en moneda nacional y te da un recibo. Del lado de Mauritania intentaron cobrarme por los sellos, pero los obtuve sin pagar. Apenas cruzas el puente hacia Senegal, del otro lado hay una barrera donde te cobran 10 euros o 4000 cefas senegaleses o 2500 ujías mauritaños para dejarte pasar. Me peleé con el hombre, pero no hubo caso. Me dio recibo. No nos están dejando pasar. Vamos a ver. Llegamos al Senegal y bueno, venimos acá a encontrarnos con el que nos va a alojar. Y están cantando justo... Espero que felicidades por verte en tu verde vuelta. A ganar arena. Y ahora estoy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!